Radio TV punto MX presenta Hola que tal amigos muy buenas noches Bienvenidos al clip con Kate Yo soy Kate Díaz y estoy feliz emocionada como todos los lunes por pasar una hora antes de la medianoche con todos ustedes Transmitimos para ustedes desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190 En el corazón de la colonia condesa Y desde el corazón de la colonia condesa les compartimos las redes del clip que son Arroba el click guión bajo TV en Twitter Y estamos como el clip con Kate en Facebook Ahí nos buscan, ahí están viendo las redes y nos siguen A mí me pueden seguir como Kate Díaz o en todas las redes Y les presento al teen que está dando de qué hablar en las redes sociales Más que el tema de Juan Gabriel, el tema del teen ¡Click! ¡Bravo! Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gustavo Lallata y hoy estamos aquí muy felices de estar contigo Kate, muchísimas gracias Gracias por la invitación Sí, debemos tener a alguien en una esquina que esté haciéndole como, le hacía con Lolita y así con las manos Ajá Para así, ¿no? Estamos aquí con el clip con Kate haciendo un, no, está súper padre Ahí me pueden encontrar en todas mis redes, muy buenas noches todos, a todos, a todos mis amiguitos Muy bien, y a mí me pueden encontrar como Luciana Oficial y Luciana así, así normal, Luciana Doble C y H Y ya, ahí me encuentran Ahí estamos invadiendo las redes sociales ¿Saben qué? Últimamente ha habido un incremento en mis redes, estoy muy emocionada por eso Pero eso fue porque subí fotos que me hizo by JPB y pues a la gente le encanta verme en cueros, yo creo No, pues es que, es que, es que, qué fotos Sí, te lo juro, yo tenía tiempo que no subí esas fotos y subí un par Que, qué fotos Y un montón de gente me sigue, de Jigoló ¿De Jigoló? A mí me acabo de decir de Jigoló, oigan, voy a empezar a ver qué voy a hacer con ese Y un beso a Carlos Holguín, a Carlos Holguín que siempre nos manda Ah, sí, que siempre nos manda besos y dice, salúdanos Muchas gracias, Carlos Un besote a Carlos Holguín Queremos mandarte un saludo a Harold, Harold que estuvimos en el Daily con Harold Ay, qué chido Estuvo muy padre, ¿qué te pareció? Muy padre Por ahí me decían, me escribieron cositas, me escribieron Kate, pero si no te preguntaron, si no te dejaban hablar, ¿para qué fuiste? Qué grosero Y la verdad es que, pues, Harold, Harold se ve que es fan del Rey Grupero y no nos dejaron hablar Harold, lleva al Rey Grupero de nuevo O sea, cálmate Pero bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí, la pasamos increíble, hicimos una dinámica con el Globo Ay, no manches, me lastimé la rodilla el otro día Sí De que, de que está con los tacones, brincando con los tacones Ay, no manches Sí, obviamente No sé cómo es eso, pero pues sí Fue brincando con un globo entre los globos Ah, ya No, pues Pero bueno, la pasamos súper, súper bien Y tuvimos la oportunidad de conocer a una agrupación del Paso Texas Que la verdad quedamos así con los ojos grandes y la boca, porque están increíbles Súper músicos, hermosos No, o sea, es un, tienes que escucharlo para, para entender Pues ahorita que lo escuchen van a ver qué onda, se van a dar un quemón, está padrísimo ¿Qué tal si vamos con un video de los chicos, de Chamanas? Y regresando los tenemos aquí en la cabina naranja del click Para que chequen el talento, para que chequen el talento Talento de México, para el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Esto va a ser chido! ¡Esto se pone bueno! ¡Ya sé! Chicos, bienvenidos a la cabina del click La verdad ya tuvimos la oportunidad De escucharlos en vivo y están Increíbles, por favor Preséntense, vamos a comentar ¿Qué tal? Mi nombre es Bustillos y yo soy el baterista Soy Paulina, soy la cantante Soy Fernando, soy el tecladista ¿Qué tal? Yo soy Manuel Yo toco el bajo Yo soy Héctor, soy el coreógrafo, pero hoy viene El guitarrista ¿Cómo es eso? Ellos son da, chamas Me encanta como cuando se presentan Nosotros somos ¡Dachamanas! Cuéntenme el de Dachamanas, vamos a empezar por el nombre ¿De dónde sale? El nombre surge de la frontera, ¿no? Del paso Texas y Ciudad Juárez, entonces nos encanta Este misticismo que hay acerca De las chamanas y como ellos A través del Canto pueden curar Ciertas situaciones personales, ¿no? Ellos se reflejan mucho en la música Y es parte de sus rituales Entonces le quisimos hacer un olor a ese tipo A ese tipo de vida De ese tipo de ritual Y quisimos plasmarlo en el escenario Sí, de chamanes como entonces el chamán Y aparte Y aparte es una combinación Del pochismo, ¿no? Como le decimos allá en la frontera Es una palabra en inglés, ¿da? Compuesta Y una palabra en español, chamán Y vienen bien mexicanas, ¿no? Los chamanes Sí, claro Es una buena mezcla ¿Cómo comenzó esta banda? Comenzó hace casi tres años Entre Héctor y yo Trabajamos en un estudio que se llama Sonic Ranch En Tornillo, Texas Ok Y ahí es donde nos conocimos Y empezamos a colaborar juntos En muchos discos Con otros artistas Y bueno Teníamos bastantes canciones Ya listas así con maquetas Pero ninguno de los dos cantamos Y ya sabían que la voz Que iban a utilizar Era una voz angelical Así como la de Paulina Sí, de hecho Ya sabían que esa era De hecho las primeras maquetas Eran con una amiga Que tenía la voz súper aguda Súper así Ah, yo lo digo más bonito Yo digo angelical Y bueno, entonces Ella nomás lo usamos Como para las maquetas, ¿no? Para tenerlo Entonces queríamos a alguien ya Que cantara Y bueno Y ahora estamos estrenando A Paulina, ¿no? Me están estrenando ¿Cómo llegó Paulina? ¿Cómo llega Paulina? Yo por medio de una audición Bueno, ya conocía a los chavos De hecho habíamos grabado Un disco antes con Paulina Ajá En otro proyecto Y ya la teníamos Sí, ya teníamos amistad Ya la chí Pues me caían medio mal, ¿verdad? Pero ahorita ya como que A mí me pasaba Me pasaba con todos los de aquí De hecho ahorita que salgamos Ya nos cagamos A ver ¿Y cómo llegan ustedes dos a la banda? Este, yo estaba Recuerdo estaba en Ciudad Juárez En un bar Como a las once de la noche Y un amigo me dijo Que Manuel Calderón Me había Si quería participar Me había propuesto Que si quería participar En el disco Yo no sabía de qué se trataba Y al día siguiente A las nueve de la mañana Ya estaba Rumbo a Sonic Ranch En Tornillo, Texas Entonces ahí grabé Siete, ocho canciones Y pues ya de ahí Lo que resta la historia, ¿no? Y lo audicionaron también Con unas cositas ahí Interesantes No, no es cierto Es típico de los productores Sí, es típico de los productores Y el típico ¿Y qué sabes hacer? No, pues toco No, no me importa qué tocas ¿Tocas bien? No, no es cierto Eso te dijo tu tío Saludos a mi tío Saludos, Beto A ver, y por aquí tenemos A mi compañero de globo Yo le digo compañero de globo Porque en el Daily con Harold Son alboros Tuvimos que brincar la cuerda Con un globo, ¿no? Ajá, sí Y ganamos, de hecho Ganamos Fueron los únicos Sí, es cierto ¿Cómo llegaste a la banda? ¿Cómo llegué? Por medio de un amigo en común Que teníamos Andábamos en busca de tecladista Y pues también fue como Una especie de audición Especie de audición ¿Cómo hicimos? En ese grado O sea, tienen un sillón Una cámara enfrente Una cabina tipo así Era un casting De hecho Apenas en esta gira Lo escuchamos tocar Y toca bien Sí, la lacho O sea, entrar a la banda Es parte de que conozcas A un amigo Esa es la clave Que conozcas a un amigo Que los conoce a ellos Sí Y que vayas a la audición privada Pues es que Siempre son importantes Las relaciones, ¿no? Y allá en Ciudad Juárez Y más para ellos Hay mucho talento, sí Sí, verdad Entonces fue así como Dieron con Ferny Dieron con Sí, pues dieron con todos Servidora Arrasaron con todos No, y aparte El ambiente musical Allá en la frontera Es muy pequeño, ¿no? Así que Nos conocemos todos Todos los que son músicos Ya está Sí, sí, sí Y si no nos conocemos En persona Así sabemos Sabemos quiénes son Por los proyectos que hacen Claro Mi tía le vende tortillas a la mamá Sí, sí, sí Burritos Allá son Típicos Burritos En Ciudad Juárez ¿Quién compone? ¿La composición va por este lado? También nos compone Eh, pues sí Bueno, tenemos Componemos nosotros dos, ¿no? Ok Y pues nos gusta mucho Nos llama mucho la atención Tocar diferentes temas, ¿no? No siempre El amor y el desamor Claro Son básicos, ¿no? Y creo que todas las personas Sentimos amor Hasta la persona más frágil Aquí, digo, más este Insensible como Bustillos Ajá Todos modos Ve un perrito Y se derrite, ¿no? Así que Tú eres de los que murió Juan Y no lloró, ¿verdad? No lloraste por Juan Ah, está llorando Ahí salió tu amor Yo tengo que contar esto Es que yo estaba Murió Juan Juan Gabriel Y yo A mí me causó Ay, no, pobrecito Pero de repente salgo A la sala de mi casa Y me consigo a mi esposo así Así Y escuchando a Juan Gabriel Lo que le faltaba era el tequila Y yo así ¿Qué te pasó? Se murió Juan Gabriel Y eres colombiano Y yo Eres colombiano Y yo Ah, ok Imagínate la repercusión En Colombia lo aman Yo creo que así Sí, en toda Latinoamérica Sí Ustedes si por ejemplo Tuvieran que hacer un ¿Cómo se llama? Una colaboración ¿Quién les gustaría? Pero una irreverente, ¿sabes? Sí, una Así como Paquita con genetálica O algo así Una irreverente, güey Sí, pues Creo que hay una lista muy Muy grande No sé, por ahí Un amigo de un amigo, obviamente Pero ¿Quién? ¿Por qué? Con Secán ¿Con Secán con el rapero? ¿En serio? No, estaría bueno, ¿no? Cha, cha, cha Creo que también como música regional Música regional también Para ahí, no sé Tocable o alguien así Ah, sí, Mola Ferrara Increíble, sí, estaría chido La conocimos en En un taxi En un festival Vimos su show Y está increíble Sí Nada más que no pasa la audición Todavía No, no Dijeron Es que es audición privada Ah, es que tengo chamba Nos dijo Ay, ¿saben qué? Pues tengo una gira Como de 300 fechas Y A ver, luego hablamos No quiso audicionar Entonces Pásame tu WhatsApp Pídeselo a mi representante No, de hecho Volviendo al tema de Juanga Pues Estaba dentro de nuestros planes Eventualmente Sí Hacer una colaboración con él Porque pues es de Ciudad Juárez ¿No? Todavía se iba a identificar más Con nosotros Pues el vivo de Juárez Oigan, ¿no hacen covers? Covers Sí Si hacemos Estaría bien Imagínate escuchar como en la voz linda, dulce Y con el sonido de la chamana Y con el sonido de la chamana Sí Ahí en nuestros En las plataformas digitales Tenemos dos canciones Que son covers Te juro que te amo Que es de los terrícolas Ay, gracias Ay, gracias Bueno, este era un comentario más para ustedes Pero se llama de otra manera Me pongo rojo Luego voy a la audición Sí Y lo hicimos otro cover Que se llama Regalo de Reyes Que hicimos con el vocalista de Enjambre También para las épocas navideñas Y sí Los covers pues sí nos gustan Porque han sido parte Pues de nuestra formación musical Sí Claro ¿Qué te parece DJ Chino? Si vamos a ver un video de Dachamanas Y regresando Los tenemos aquí Disfrutando más de su música Ya en vivo ¿Va? Vamos a un video musical DJ Chino A la música Y regresamos al Click Ya nos cambiaron al DJ Chino Es algo Es algo Y regresamos al DJ Chino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De grande yo quisiera ser famosa en la televisión El trabajo ya no es para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De grande yo quisiera ser heredera de mucho poder ¡Suscríbete al canal! 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 Está padrísimo El tuyo cómo se maneja Porque está como Es una manzana instrumental A mí me llamó muy bien Yo dije se la va a comer Y empezó a tocar Es un reciclado y no mamadas Es un shaker básicamente Se cierra adentro y es un pandero De hecho este sí lo uso en vivo Se lo pongo a la batería y ya Ammoniza el chido Vamos a escucharlo A ver, ¿crees que yo pueda tocar ese? Yo que no sé Si te tocan instrumentos ¿Crees que pueda tocar este? Sí, no, espérale Eres el niño del pandero El niño del pandero Yo te digo algo Yo una vez utilicé los shakers Y no es tan fácil No, no es tan fácil O sea, dices tienes Tengo que seguir el ritmo Pero no es tan fácil Sí, no, es un poco complicado La verdad porque es circular Entonces no maneja una No es recto para que esté pegando A lo mejor Es que el tutorial para usar este Te lo da en las audiciones Que muerdas la manzana Ay, Dios mío Esto con las audiciones Próximas presentaciones, chicos A ver Este, las próximas presentaciones Que vamos a tener Vamos a regresar aquí A México en noviembre Ok Este, para que estén pendientes En las redes sociales También vamos a Principios de octubre Vamos a ya presentar Nuestro video de De neblina Que es la colaboración Que tenemos con los ángeles negros Qué padre Es el video debut Es el video debut De Paulina Reza Como nuestra vocalista Entonces para que estén pendientes Y vienen también sesiones en vivo Y ya estamos preparando un nuevo disco Muy bien ¿Y cómo los encontramos en las redes? Para estar ahí pendiente de todo Estamos en todas las redes sociales Como da chamanas Excepto en Twitter Que estamos como da guión bajo chamanas Ahí estamos en Facebook Yo ya lo sigo Yo también ¿Y cuál es tu whatsapp guapo? Ese ahorita te lo di en otra audición La audición Paulina Como llegar en vivo Paulina Tú que estás así relativamente nueva en la banda Dinos la verdad ¿Quién es el? A ver Vamos a empezar ¿Quién es el más desmadroso de la banda? ¿El más desmadroso? Híjole El más desmadroso Estamos bien tranquilos ¿Eh? Estamos bien tranquilos Jugamos canicas bien denso Es una banda bien saludable Es que soy nueva O sea no tomamos No tomamos ¿En serio? Ay pero yo no me refería a eso Yo me refería a el Por eso El más de la mano El más de la mano del rock ¿No? Bueno Yo quiero preguntar otra ¿Quién es el más mujeriego? ¡Ay! ¿Quién es el más mujeriego? Todos están ¿Todos están? Sí Sí Todos están casados Mejor no diría No es cierto Bueno en algún pasado Casados con la música Ah bueno Entonces sí ¿Quién es el más? Manuel Calderrack ¡Oh! Ya ves que Se ve el más calmadito Se ve el más calmadito Ya lo pusimos a sudar ¿Quién va a salir de Whatsapp aquí? No No Su Tinder aquí abajo A ver Día chino Ya llegó el video ¿Ya llegó el video de ByJPB? ¿Quién sabe? ¡Ay! No que no es Están abriendo el archivero ¿Y quién es el más cochino? ¿Quién es el más apestosón? O sea que menos se bañe así ¿O que tienen que traer su desodorante así? Yo No ¿Qué es raro que lo mencionas? Nos estamos acordados Una vez que tocamos con Una vez Ah ya se va Una vez que tocamos con Bichos allá en Estados Unidos Nos dijo Y creo que yo también estoy de acuerdo Fuimos y lo saludamos Le dimos un abrazo y todo Y nos voltea a ver la vocalista Victoria Nos dice Ustedes son la banda que mejor huele que he conocido Así Digo no digo que veamos bien bonito Pero Esos son unas gestores Pero yo sí Yo sí les puedo decir Les puedo asegurar que Que al menos ninguno de nosotros Huele mal Sí Ajá O sea que hemos tenido el problema así de eso No Ya no hubiésemos dado cuenta Porque esta cabina no oculta nada Ni los olores No huelen Sí Nada que ellas Ay pues que raro que digan eso Sí Más con el gremio musical No Pero todos andan Sí Andamos todo el día juntos Son cochinoes Bandas Bandas así grandes Sí Sí Que hasta aquí huelen Pero es la esencia del rock Guácala Pero Sí afortunadamente Nos tenemos que bañar todos para despertar Si no Claro Sí Ellos dos se tallan juntos Sí Pues digo De alguna manera Tienen que agarrar agua Haciendo música Entonces Tenemos que agarrar agua Entonces Oh suena cool brother Sí ¿Qué no puede faltar en la maleta? En tu maleta Por ejemplo En mi maleta ¿Qué no puede faltar? Una cosita así que se tenga en la cabeza ¡Pum! Esa Aparte de hecho No pues creo que No cargo muchas cosas Digo nada más mi ropa Aunque sean las gafas Y dicen No esto no lo puedo dejar Ah bueno Pues sí El celular Los lentes También casi Si todo el tiempo Andamos con lentes Pues la guitarra Pues ya es parte del background Que viaja Esa es la que no puede faltar Entonces Muchas veces me traigo Tengo un guitalele Que es una guitarra Pero híbrida Con un ukulele Y muchas veces También se la traigo ¿Se come de repente Es a madre o como? No Es una guitarra O sea de seis cuerdas Pero o sea es chiquita Y tiene el sonido de ukulele Ok ¿Y en tu maleta? Creo que también siempre traigo ¿El galán? Yo creo esta bucinita Siempre la caro Sí, esa es la que no Sí, funciona ¿Y Paulina? Mi perfume Hablando de la olor Lentes de contacto Y un libro Siempre Un libro Yo mi cepillo de dientes Un bote de agua Un bote de agua Y agua Y es que al Ferri le suda la muela Muy serio No, no es cierto ¿Por acá? Yo no puedo viajar sin reloj ¿En serio? ¿Qué tal? Tiene un toque ¿Verdad? Necesitas saber siempre Así que hora es ¿A qué hora me están pasando todo? Tengo que saber ¿Y lo apuntas? ¿No te acuerdas? Hace tiempo así O sea que sí Qué interesante Necesitas saber la hora Y le volteas a ver ¿Qué hora es? Sí ¿Qué hora es el oficial? Sí, es el único ¿Con otra rolita? ¿Sí? ¿Vamos a otra rolita? ¿Sí? A ver ¿Cuál? Sí, todos ya pagaron todas No, no ¿Tocaba o...? ¿Va? ¿Qué dulce mal? ¿Dulce mal? Vamos con dulce mal ¿Qué no puede faltar en tu maleta? En mi maleta ¿Qué no puede faltar? Mi novia Cabe en todos lados La meto en la maleta Ya sé Y le hace así Ay Yo Mi cepillo de dientes Y tengo una bolsita de maquillajes Que viene casi casi desodorante Todo Con dónde Pero Pero Tengo que contar esto Es que Luciana Lo del cepillo de dientes Es muy importante Porque tiene una obsesión con los dientes Pero mal Así mal me obsesía Sí, tienes muy bonita sonrisa Sí Ojalá que no se me acabe de tratar La verdad que me emociona Pero si andas estallando todo el tiempo Todo el día Todo el día me estoy lavando los dientes ¿Sabes? Yo creo que en mi maleta No puede faltar Mi hijo Va a todo el lado Porque lo pierdo Mejor lo meto a la maleta ¿Entonces qué nos van a tocar? ¿Van qué nos van a tocar? Dulce Mal Dulce Mal En la cabina Cada vez que te recuerdo Cada vez que pienso en ti Hay un ser en el cielo Que alunda Mi soledad Y así no pasan los días Así puede pasar Si no No de He de quererte Por toda Me temo Dulce Mal Eres la causa de mí El latir de mi corazón Sin el cual Sin el cual Cada vez que te recuerdo Cada vez que pienso en ti Hay un ser en el cielo Y así no pasan los días Y así no pasan los días Si no puedo pasar Dulce Mal Dulce Mal Eres la causa de mí El latir de mi corazón Sin el cual Y así no pasan los días 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 ¿Qué pasa si no chino? Estamos congelados Estamos congelados ahí Pero seguimos nosotros No manches Qué bueno Rola Qué lindo Qué lindo se oye Esta combinación ¿Saben cómo? ¿Saben lo que yo veo? Yo soy así como vidente ¿Saben cómo veo la música Próximamente de Chamanas? Haciendo un soundtrack De una película ¿Verdad que sí? Yo me imaginé una película Así como de Yo me imaginé De Django Como de Django Así como Entonces ¿Tienes así como de Django? ¿No es una película de Django? Sí 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 Nos gusta mucho Tarantino Oiga ¿Y en qué se inspiran Para componer? O sea Bueno ya sé que el amor Y todo Pero en algo en especial O en un ritmo No pues creo que Bueno como ahorita te decíamos El amor pues es básico ¿No? Pero si nos gusta De repente Dar diferentes mensajes ¿Y temas sociales por ejemplo? Pues por ejemplo Una canción que tenemos En nuestro disco 11 Que se llama Pueblito Habla de la situación Que vivió Ciudad Juárez Obviamente todo mundo Sabe qué pasó en Ciudad Juárez ¿No? Y definitivamente No es algo que representa En verdad nuestra frontera ¿No? Y habla un poquito de eso Del encierro que tuvimos que vivir En aquella época ¿No? Pero a la misma vez Dando el mensaje de esperanza Que no todo el tiempo Iba a estar así Y ahorita no está así ¿Y si se basan En alguna experiencia Ustedes? Sí De casi todas las cosas Porque hay gente que dice No yo escribo Y al que le quede Sí Y si no Hay veces que son historias De gente muy cercana A nosotros ¿No? Por ahí está Alas de hierro Ay ya está Ahora empieza Es que es el momento De shots Que no les hicimos Por ahí está una canción Que se llama Alas de hierro Que ahorita vieron en el video Sí Este habla sobre Bueno la inspiración Fue como de niños abandonados ¿No? Y yo no fui un niño abandonado Pero No de nosotros Pero sí hubo amigos Muy cercanos a nosotros Que así fueron Que los pudieron empapar Así que esta canción Habla de De crecer tus propias alas Ok Con tu propio mérito Y tu propio esfuerzo Para pues sobrepasar Obstáculos Y no ¿Sabes qué me encanta? Yo creo que les encanta A todo el público también El hecho de que ustedes Representan Ciudad Juárez De otra manera Sí Sí Estamos viendo otras cosas Estamos escuchando Otras cosas de Ciudad Juárez Porque sí es cierto Sobre todo aquí en el DF Como que se habla mucho De otras cosas Malas digamos Y esto maravilloso Que ustedes hacen Es mostrarnos Algo más De Ciudad Juárez Me encanta ¿Pueden compartir Sus redes personales? O en De Chamanas Aparecen todas Sí De Chamanas Ahí es donde tenemos Toda la información Ok Bueno como les decíamos Ahí viene Ya salió el 1111 Versión Deluxe Que es donde tenemos El dueto Con Los Ángeles Negros Y viene todo el disco nuevo El disco nuevo Ya lo estamos trabajando Y en estos días Pues ya saldrá También ya ahora Con la voz de Paulina Como sabrán Estamos estudiando vocalistas Estamos bien contentos ¿Cómo se sienten con Paulina? Excelente Súper bien Pues Volgamos con esta ¿Qué? Así ¿no? ¡Más bien! Así ¡Ah! ¡Muy bien! Tiene sus momentos No, muy bien Estamos súper contentos De tener en el equipo Somos personas que Que hemos soñado con esto En algún punto Cuando empezó este proyecto Decíamos A lo mejor un día Nos toca grabar un disco Y salir de la ciudad Y viajar Y hacer una gira Y abrir shows Y todo ese rollo Y esto está sucediendo Y nosotros En Paulina vimos Todo esto también Ella también Ha estado en muchas cosas Tiene esa magia Comparte esa magia con ustedes Sí, sí, sí Y aparte pues que es Que es nuestra amiga De hace muchos años Muchas gracias Paulina Los sueños Y las ganas Y el ánimo Me encanta ¿Qué tal si vamos a ver El video? Ahora sí De este fotógrafo colombiano Cómo me gusta Ese fotógrafo colombiano Bye JPV El transcámaras El transcámaras Bye JPV en acción Ahí lo tenemos En el click Bueno Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cabina del click estábamos viendo otras cámaras de Sara Uribe con By JPB en la Ciudad de México una actriz conductora colombiana estuvo muy bien chicos seguimos con Dachamanas en el click Algo muy interesante que estaba comentando Paulina es que ellos viven todavía en Ciudad Juárez y se quieren quedar viviendo ahí, cuéntalo tú Sí, así es nuestro propósito, es quedarnos en Ciudad Juárez, romper con ese mito de tienes que venirte a la Ciudad de México para armarla, entonces nuestra tirada es hacer un camino y que varias bandas nos sigan Apoyar a otras bandas De hecho tenemos un sonido fronterizo que es lo que nos caracteriza y más bandas tienen ese patrón, entonces estamos muy contentos Para la gira que hicimos en el Deluxe, de hecho nos acompañó una banda muy buena de allá que se llama Sabers que también son muy buenos amigos nuestros y también andan aquí abriendo puertas y pues seguramente en las próximas semanas van a escuchar de muchas bandas también de allá que son muy amigos Y está bien padre porque nos estamos uniendo todos para apoyarnos y nosotros cuando podemos y tenemos la oportunidad de hablar de cosas allá, una de las cosas muy bonitas de Ciudad Juárez es el paso, pues es la música, hay mucha gente muy talentosa Y también por eso trabajamos con mucha gente de allá en nuestros videos oficiales, los que vieron y entonces son gente de allá, Aramly Femmes, Paco Ibarra, son gente que muy talentosa de allá que son súper profesionales y no le piden nada a nadie fuera de ahí Algo que de Ciudad Juárez, también la música, que digan, tienen que ir a Ciudad Juárez por esto Burritos 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 La gente yo creo es lo más La gente Lo más hermoso Burritos ¿sabe? Hay una canción de Juanga, que hizo con Julión y con... Byebe La Frontera se llama La Frontera Me encanta Y dicen que la gente de las fronteras es muy diferente Pues también en Juárez está el Museo de Juan Gabriel y está el Noa Noa que es un club en donde cantaba Juan Gabriel Oye, pero yo tengo una duda... es muy estúpida Por favor Es que... El... no Juan Gabriel No, el Noa Noa El Noa Noa es un lugar... No, es lo que se ve... No se pregunta O sea que tengo que ir y ver qué es, es un bar normal, y nos vemos en el no, 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 ahí les hicieron las audiciones, ya. También está la casa de la Margarita, está el Kentucky Bar, que es en donde se inventó la Margarita. No manches, a mí que no me gusta eso. Qué loco. ¿Sí me gusta? Te gusta mucho. ¿A quién le mandamos saludos? A ver, ustedes, allá en Juárez, aquí le mandan saludos, que van a ver este programa para seguir. Pues a todos nuestros seguidores, bueno, principalmente de aquí de la Ciudad de México, y pues a todos nuestros amigos que siempre nos apoyan y nos sintonizan allá de la frontera, ¿no? Nunca falta ahí que de repente se meten y dejen comentarios y nos comentan cada rato, siempre nos están siguiendo. Saludos a la Yuri también, un personaje de Juárez. A mi familia, obviamente para mí es lo primero. La familia también. Dice Fer que es su familia también. Yo también. O sea, no me digan la dirección, pero ¿dónde se quedan? ¿En alguna casa, hotel? ¿Qué les toca? ¿Aquí en México? En mi sala buscábamos en hoteles. Antes sí buscábamos donde crashar y así no, pero ahora me quedan en ella. ¿Qué es crashar? Me agoto esa palabra. ¿Cuánto tiempo se quedan, más o menos? Esta vez que venimos vamos a estar por dos semanitas, dos semanas, pero por lo general mínimo es una semana para hacer una promoción y para hacer evento. Y para hacer mucho evento, por favor avísennos cuando tengan presentaciones para presentarles aquí en el click y por supuesto vamos a estar pasando videos de Chamanas durante otras transmisiones de otros programas. Pues eso fue todo por hoy. Gracias a Chamanas por acompañarnos, por su música. Gracias, gracias. Y pues todo lo que viene, la verdad que... Mucho éxito. Viene mucho, yo lo sé. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente y con tanto talento, la verdad no mucho. Así que un aplauso para las Chamanas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche. Y repetición los viernes a las 11 de la noche. Síganos en estas redes sociales. ¿Qué son? El click con Kate en Facebook y el click-tv en Twitter. Oh, ya te la aprendiste. ¿Y la tuya? Mr. Worldwide. En mis redes como Gustavo y Yata, vamos a llegar a los 60 mil seguidores. Mónchate, mónchate. Yo como Luciana Oficial en Facebook y en Twitter e Instagram como Luciana normal, así. Y Snapchat como Luciana Snap. Chat. Y Kate Díaz O en todas las redes. Kate Díaz O. Creo que no lo digo bien porque es que cuando lo digo no me siguen. ¿Será que no lo digo bien? Kate Díaz O en todas las redes. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós, chicos. Gracias. Radio TV punto MX presentó. Radio TV Set. No muggle. Madpuar... Adiós. Botox.